¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por un parásito que se llama tripanosoma cruzi y que se transmite por la picadura del vector donde está este parásito que se llama de forma popular hinchuca o chinche. En México generalmente se le llama chinche vesucona, tiene diferentes nombres. Entonces las formas en que se transmite son varias, la forma más importante de transmisión es la forma vectorial que es directamente por la picadura de este insecto a las personas y a partir de ahí se produce la infección. Bueno, nos citaron a todos para ir a sacar las muestras. Bueno, había varios programas y pues yo fui a eso, llevé mi cartilla de vacunación y ya me sacaron dos análisis. Primero fue del dedo y después me sacaron otra muestra para llevar al laboratorio. me dijeron que hasta Oaxaca se iba a mandar y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto o si tenía, pues allá me dijeron que si tenía la enfermedad de Chagas. En América Latina se calcula, se estima que hay entre 7 y 8 millones de personas que están infectadas por la enfermedad y hay unos 100 millones de personas que están en riesgo, porque están en riesgo pero viven en zonas endémicas y porque pueden estar en contacto con la vinchuca y pueden contraer la enfermedad o porque hay mujeres en edad fértiles que están infectadas y pueden transmitir también la enfermedad a sus hijos, por ejemplo, entre otras causas. Y en el caso concreto de México se calcula que hay más de un millón de infectados y hay unos 30 millones de personas en riesgo, viviendo en áreas o en zonas endémicas de enfermedad de Chagas. Tengo miedo porque es mi hijo, se va a morir y está joventito. Eso es lo que yo pensé cuando primero escuché, pero ya me están explicando que hay medicina, que hay cura, pues ya me siento yo más tranquilo y voy a luchar. La enfermedad de Chagas está dentro de los criterios operacionales o dentro de las decisiones o de las enfermedades que Médicos Sin Fronteras decide tratar. Como enfermedad olvidada o enfermedad desatendida, es una de las enfermedades elegidas. Dentro de este contexto más amplio de trabajo, Médicos Sin Fronteras empieza también a pensar en México porque es un país donde la enfermedad de Chagas también está desatendida y si bien hay un programa nacional de Chagas y hay actividades en marcha, se decidió también hacer un convenio con la Secretaría de Salud para implementar y para también ofrecer la experiencia que tiene Médicos Sin Fronteras en diagnóstico y tratamiento. Y la elección del estado de Oaxaca se hace por recomendación también de la Secretaría de Salud porque es uno de los estados que tiene una prevalencia relativamente alta, es de los estados que más casos están informando de Chagas y porque además se dan una serie de condiciones a nivel del sistema de salud donde están todos los niveles claramente identificados, un segundo nivel y un primer nivel de atención. Y también actividades directamente comunitarias que realiza la Secretaría de Salud a nivel de las brigadas. El trabajo se realiza tanto con la Secretaría de Salud con un convenio y próximamente también se empezará a realizar con el IMSS también a nivel de estructuras de salud. Iniciamos las actividades de coordinación en el año 2013 y actualmente estamos en la fase ya de diagnóstico y tratamiento. La estrategia elegida con la contraparte ha sido un fortalecimiento en lo que es la formación del personal de salud, de las estructuras de salud involucradas. Hemos empezado con un taller de capacitación para médicos, enfermeras, técnicos de control vectorial, próximamente con los promotores de salud. A partir de ahí se les hace un seguimiento dentro de las estructuras de salud para fortalecer las habilidades de diagnóstico y luego el inicio de los tratamientos. Es una enfermedad olvidada porque de alguna manera resume lo que es el ciclo del olvido, se llama. Es un círculo que empieza lógicamente en el paciente cuando consulta al médico y cuando el médico no tiene esta enfermedad en cuenta, no la diagnostica. Al no haber diagnóstico no se pide el tratamiento a los gobiernos, los gobiernos no piden tratamiento a lo que son las empresas productoras de medicamentos. Al no haber demanda no hay tampoco investigación sobre nuevas fórmulas o nuevos medicamentos más eficaces y es un círculo vicioso que perpetúa de alguna manera el olvido, la desatención o la falta de medios o de acceso al diagnóstico y al tratamiento. Pues sí, me habían comentado que me iban unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso. Hoy mismo voy a venir y ya me iban a llevar allá con el centro de salud. Y voy a ir por semanas a recibir mi tratamiento. Allá la doctora me va a estar checando cada semana para cómo va el proceso del tratamiento. Y otro de los objetivos importantes es dejar una especie de modelo para que esto pueda ser replicado en otros estados o en otros municipios. Un modelo que se va a ir, que nosotros estamos trabajando ahora, viendo aspectos que pueden no funcionar en todo lo que es la derivación de los pacientes, del circuito de las muestras para confirmación serológica, es decir, todos los obstáculos o problemas que vamos a ir viendo. La idea es ir buscando alternativas o soluciones, proponerlas, implementarlas y en base a esto quedará una especie de modelo, un documento con un modelo para que después pueda replicarse en otros municipios o en otros estados. Él dice que no tiene miedo, mamá, porque si hay medicamentos, yo no tengo miedo, mamá. Y pues si yo me muero, pues me voy solita y usted se queda, dice. Pero yo sí no, yo me siento mal, ¿eh? Ajá, yo sí me siento mal, ¿cómo? Y tan jovencito, ¿no? Tengo que luchar, que bueno, tiene que pedir a favor de ustedes para que dan tratamiento. Bien. Actualmente hay dos medicamentos que se usan para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, que son el Vesnidazol y el Nifurtimox. Concretamente en el caso del Vesnidazol es un medicamento que se usa desde hace mucho tiempo y prácticamente estos dos son los únicos dos disponibles para tratamientos actualmente. Nosotros en Médicos Sin Fronteras llevamos más de 8.000 pacientes tratados y de estos 8.000 pacientes tratados solamente 4 pacientes han tenido efectos adversos severos que han obviamente hecho suspender el tratamiento y otros pacientes con efectos adversos moderados que no siempre implican la finalización del tratamiento del paciente. Entonces de alguna manera Médicos Sin Fronteras en todos estos años, más de 15 años de diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Chagas y más de 8.000 pacientes tratados, ha demostrado que se puede tratar con Vesnidazol, que los efectos adversos pueden controlarse con un seguimiento continuo del paciente para detectar estos efectos adversos, para suspender el tratamiento si hace falta y para poder reiniciarlo. Una suspensión momentánea del tratamiento no implica que el paciente no pueda luego continuarlo o incluso hacer un cambio de Vesnidazol a Nifutimox si es necesario. Por el momento me siento bien, no tengo nada. Pues quiero mi tratamiento para que salga adelante para seguir estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!